Muchas gracias, de hecho, por hacer la alusión a un tema que no habíamos mencionado acá, la registraduría, Ricardo, si usted tiene razón. Bastante garrote recibió el registrador Vega durante la campaña electoral y merecido, dirán muchos, pero a todo señor, todo honor, en esta jornada de votaciones de ayer la sacó, la sacó y rápido, ¿no? Y la sacó bien, nadie ha protestado. No, a pesar de algunas escaramuzas en estos últimos minutos en redes sociales, de algunos tuiteros, sobre todo del sector petrista, que están hablando de posibles irregularidades otra vez con los formularios de 14, son mínimas esas voces que han generado dudas. Pero desde ambos sectores del espectro, no hablo de Rodolfo Hernández, que fue el que se coló por allí por la mitad, pero sí hablo de Gustavo Petro, del pacto histórico y de Federico Gutiérrez, habían intentado enrarecer el ambiente desde el pacto histórico con el tema de los testigos electorales, que decían que eran insuficientes, y desde el movimiento y la campaña de Federico Gutiérrez, hablando de la ausencia de auditoría internacional para el software que estaba determinado para el conteo de los votos. Ayer el registrador Alexander Vega se sacó un clavo gigante. Sobre las cinco y media de la tarde, el país ya sabía que íbamos a segunda vuelta y que iba a ser entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. La diferencia de votos, también hay que decirlo, fue suficientemente grande como para que nadie estuviera aquí cantando irregularidades o fraudes. Y eso mismo es lo que espera el país para el próximo 19 de junio, que es la jornada de la verdad, que allí se sabrá quién es el presidente de la República y en donde se debe continuar por la misma senda y si hay algo que mejorar, pues mejorarlo. Pero no puede haber ningún manto de duda sobre esos resultados, sobre todo porque seguramente lo que va a venir van a ser tres semanas de una crispación política muy grande. Ya lo anticipan alfiles de Gustavo Petro como Roy Barreras, quien hoy en Blu Radio nos decía, pues básicamente, cuál va a ser el decálogo de ataques contra el ingeniero Hernández desde la campaña de Petro para intentar convencer al electorado indeciso de que voten por Petro, a quien él considera un estadista, frente a Rodolfo Hernández, a quien él considera un populista. Gracias. Gracias. Gracias.